O sea, este es el mejor número de la gestión Miley, pero además es el mejor número de Riesgo País, contando toda la gestión Alberto Fernández, Martín Guzmán, aún con canje de deuda, en 2021. No es un dato menor. Esto refleja que efectivamente hay alguna idea en el mundo de que quizás a la Argentina le pueda ir relativamente bien o que los activos argentinos valen la pena observarlos. De todas maneras, como todo en la vida, no todo lo que reluce es oro. La tensión cambiaría así, el devenir de las cosas hace que se plantee si hay que salir del cepo antes. Miley logra que el Riesgo País se desplome. Esto es tremendo, es el fin de la crisis económica argentina. Vienen las inversiones, viene y vuelve el crédito. Notición lo que van a escuchar. Muy alentadores y otros que explican en buena medida en qué contexto estamos transcurriendo estas horas. Quiero compartir con ustedes dos o tres cosas. Lo primero, el Riesgo País en 1.044 puntos básicos. Es definitivamente el valor más bajo desde agosto del 2019, porque en la previa de aquella paso de agosto del 2019 con Macri como presidente, estaba en 820, más o menos, puntos básicos. Vino después el salto cambiario, el salto del Riesgo País, el desplome de los activos y los bonos argentinos en el exterior. O sea, este es el mejor número de la gestión Miley, pero además es el mejor número de Riesgo País contando toda la gestión Alberto Fernández, Martín Guzmán, aún con canje de deuda en 2021. No es un dato menor. Esto refleja que efectivamente hay alguna idea en el mundo de que quizás a la Argentina le pueda ir relativamente bien o que los activos argentinos valen la pena observarlo. De todas maneras, como todo en la vida, no todo lo que reluce es oro. La tensión cambiaría así, el devenir de las cosas hace que se plantee si hay que salir del cepo antes o después. Miller ratificó que no hay fecha. Lo cierto es que la tensión cambiaría se siente en un banco central que pese a que ha juntado más de 600 millones de dólares de reservas en el transcurso del mes de octubre, hoy las reservas perdieron 400 millones de dólares porque hubo que pagarle a organismos multilaterales, porque se depreció el yuan. Hoy el central compró apenas 11 millones de dólares, poca cosa. Lo más importante sí que observaron algunos analistas es que por primera vez, desde que tras el blanqueo en octubre la gente pudo ir a retirar lo que depositó en los bancos, los depósitos de los privados subieron a mil carcoyantes, que viene desarrollando toda esta estadística, marca que por primera vez, como ven acá el 9, había perdido 107 millones de dólares el banco central, juntó 73 millones, sumó 73 millones. Pero fíjense, octubre empezó todo rojo, todos los días drenaban dólares de los bancos, 160, 65, 230, 121, 124, habían llegado a casi mil millones de dólares, empezaba a ser una cifra que algunos decían, che, cuidado porque empieza a ser relevante. Bueno, ahora sumaron 73 millones en el último registro que se hizo. Así que yo creo que eso para matizar. Ahora, de todas maneras, la economía tiene los datos que el INTEQ dio a conocer hoy y tiene esa descripción de la, yo diría, compleja, más bajos desde agosto del 2019. Hace más de cinco años que no veíamos un valor tan bajo y en ese entonces teníamos un indicador de tres dígitos. Ahora lo tenemos en 1044 y el gobierno se empieza a ilusionar de que vuelva a bajar abajo de la barrera de los mil puntos. Veremos si realmente esta semana logramos verlo con unos tres dígitos o no. Pero, ¿por qué hablamos tanto de riesgo país? Porque es importante para el gobierno después de que a la Argentina se le abran las puertas para tener acceso a los mercados internacionales de crédito. El año que viene y los años siguientes se le vienen muchos vencimientos de deuda y si la Argentina tiene un riesgo país un poco más razonable, podría llegar a pedir crédito internacionalmente. Atención, porque uno dice, bueno, 1044 está bajando, tal vez lo veamos debajo de los mil puntos, Uruguay tiene 87. Si mirás Chile o Brasil están todos debajo de los 200 puntos. Entonces todavía seguimos con valores muy altos. Pedir crédito hoy es carísimo para la Argentina, pero por lo menos, bueno, la pregunta es si volvemos a hacer un país un poco más normal. Vos sabés que me acordaba lo que dice Melisa en relación al acceso al crédito internacional, los mercados de capitales, pero también lo pensaba en relación al crédito para los argentinos. Hay un informe que seguramente se va a discutir en el marco, en el contexto del coloquio de IDEA en estos días en Mar del Plata. Esa mañana. Sí, que elaboró la UIA, que me llamó la atención respecto al acceso al crédito bancario, ¿no? Para los argentinos. Mira, en nuestro país es prácticamente nulo, a pesar de que hubo algo ahora, ¿no? Por supuesto incompatible con la inflación que tiene la Argentina. Solamente el 6% representa la Argentina en materia de crédito bancario. El puesto 144 en el ranking mundial. 6% del producto. Del producto, correcto, del PBI. Que se mide, correcto. En el país, cuando en el resto de la región llega al 60% y en los países más avanzados el 80% del PIB. Sin contar que la Argentina tiene una presión tributaria récord en relación también con otros países del mundo, ¿no? O sea, que la Argentina tiene 10% menos crédito del promedio de la región. O sea, que por cada argentino que toma un crédito, en el mundo en general cercano, esto es dentro de la región, en Paraguay, cada argentino que toma un crédito, hay 10 paraguayos, 10 chilenos, 10 uruguayos que tienen un crédito para comprar una vivienda, para comprar una casa. De hecho, por eso fluye, de mejor modo, ese crecimiento de vida que en muchos casos fue patrimonio de los argentinos en los 90 o naturalmente antes. Hasta hace, ¿no? Mucho tiempo atrás, seis meses, un año atrás, lo que hablamos es que los argentinos nos endeudábamos, por ejemplo, para poder comprar un par de zapatillas, pero no tenés el acceso al crédito, al crédito hipotecario, para comprarse un auto, que empezó a cambiar un poco la lógica en los últimos meses, sin embargo, todavía nos queda un largo camino por delante. Y acá, una cosita más. Riesgo País, hablamos de crédito internacional, uno piensa también en la Argentina, pero también funciona mucho para las grandes compañías. Porque si una compañía quiere financiarse internacionalmente, YPF, Pampa Energía, cualquiera de estas, y ve que el riesgo país argentino es muy alto, y también se le encarece el crédito a las compañías, por eso es importante de que bajen. Bueno, el riesgo país está en su nivel más bajo desde 2019. Ya está en 1.044 puntos, está a punto de romper la barrera de los 1.000, que el peor criminal que generó uno de los peores momentos de la Argentina fue Alberto Fernández, que la llevó a cualquier cosa. Era prácticamente el triple de esto, cercana a 3.000, 2.800 y algo. O sea, estamos casi a un tercio de lo que había llevado al riesgo país Alberto Fernández en tan solo 10 meses. Este es un logro brutal, tremendo, de la gestión de Javier Milei. Porque además entendamos que esto tiene que ver con el crédito internacional, con el crédito de las empresas, con la inversión. Porque después saltan los kirchneristas burros que no tienen idea de la vida y te dicen, ay no, pero de a mí en qué me cambia el riesgo país. Amigo, te cambian un montón. Te cambian las posibilidades de negocios que van a aparecer en Argentina, de los puestos de trabajo, de la inversión, del crecimiento económico. Además, esto no es que el gobierno hizo algo para que baje el riesgo país. Más bien, lo que hicieron fue arreglar la economía y una consecuencia fue que baje el riesgo país. Y esto nos posiciona en el mundo. No nos olvidemos que el criminal, porque realmente tendría que estar preso por la pésima gestión que llevó adelante Alberto Fernández, nos llevó a que Argentina terminara como país stand alone, o sea, prácticamente fuera del planeta. Que no podíamos recibir más crédito. Eso que hicieron fue criminal, como el plan platita de masa. Tendrían que estar presos por eso, pagando. Bueno, todo eso se está solucionando ahora. Repito, desde el 2019. En las pasos del 2019, el riesgo país estaba en 820, que es lo que lo había dejado Macri. ¿Era alto? Sí. Ahora, de 820, como escuchábamos, llegarlo a casi 3.000. Una burrada lo que hizo Alberto. Una burrada. Explotó con la gestión de él. Y no solamente por la pandemia, porque apenas él fue elegido, se fue a las nubes. Fue por él. Porque la gente le tenía terror. Los mercados le tenían terror, los negocios le tenían terror, y tenían justa razón, porque realmente terminó siendo un gobierno de terror. Bueno, ahora está cambiando totalmente. Hay un optimismo absoluto sobre los activos argentinos. Los bonos subiendo, las acciones subiendo, el dólar contenido, la inflación bajando, reservas en el Banco Central subiendo. ¿Están en los últimos meses un poco bajas las reservas? Sí, hay que decirlo también. Pero, después del desastre que dejaron, y que además, hay contratos que pagar también, que el gobierno anterior tampoco los quiso pagar. Es increíble. Y además acá, si bien es un desafío todavía, este riesgo país, lo que genera es más crédito, más depósitos bancarios, más posibilidades de pedir un préstamo, más oportunidades de negocio. O sea, pensemos como escuchábamos, que países como Uruguay, tiene 87 puntos, Brasil y Chile 200, acá todavía estamos en los mil, cinco veces más que Brasil y Chile. Es una locura. Pero, en perspectiva, lo que habían dejado, el desastre que dejó el gobierno anterior, ahora estar hablando de que esté a punto de romper la barrera de los mil, es algo histórico. Y en tan solo 10 meses lo habría logrado. Y después te vienen a decir barbaridades, del lado del kirchnerismo. No la ven, no entienden. Es más, muchos acá no van a saber ni siquiera de qué estoy hablando, y no van a entender de qué sirve todo esto, por más que lo acabo de explicar en este video, y lo he explicado en otros videos, no les va a entrar, entonces es inútil tratar de explicarles. Hay muchos que son burros, no lo van a entender y no les interesa. Están lobotomizados, van a repetirte el aguante critina y lo único que saben hacer. Nada más. Y esto como escuchábamos, va a tener un impacto positivo en las empresas. Ejemplos que citaban, YPF, Pampa Energía, que tienen problemas al alto riesgo país, que encarece su financiamiento internacional. Entonces cuando venga alguno de estos burros, de estos animales, porque son verdaderos animales desconocedores absolutos de la economía, y te dicen, bueno, ¿qué me beneficia al otro país? Bueno, empresas como YPF, como Pampa, se invierten, porque pueden tener un financiamiento internacional mayor, porque acá no pueden capaz conseguir ese financiamiento, se invierten, van a poner nuevas sucursales, van a poner nuevos negocios, van a expandirse, van a crecer, para eso necesitan más empleados, y si necesitan más empleados, hay una competencia entre los empleados de otras empresas, y entonces dicen, bueno, yo quiero cobrar más, o sea que suben los sueldos, y si esa empresa paga más, va a haber otra que va a decir, bueno, yo para competirle tengo que pagar más, es la única forma de que la gente gane más, es más, mi ley nunca va a decir, bueno, subo los sueldos, no va a pasar eso, va a pasar solamente en el sector privado, lo ha dicho él, es como funciona la economía, entonces va a beneficiar a la gente, pero no la ven, no la ven, por más que se los explique en un video de 700 horas, no la van a ver, y no la van a entender, así que ni siquiera está dirigido para ellos, está dirigido para la gente de bien, laburante, que ve que esto realmente es algo positivo, pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios, que es lo que opinan, todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo, si les gustó el video, los invito a darle al like, me gusta, si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita, acá abajo les dejo las redes sociales, y nos vamos en un próximo video, yo soy Cris y tomate con mote, chau.